Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña en la mañana de este miércoles 24 de julio de 2024. Desmantelan otra torre que suministraba internet a los reos de Támara. Largos cortes de energía eléctrica este miércoles en varias zonas del país. En nuestra portada puede leer, Bajo amenaza la biodiversidad única de las Islas del Cisne. Presidente del Congreso Nacional solicita análisis legal sobre transiciones de diputados a otras bancadas. En el campo internacional, Latinoamérica, la única región del mundo que redujo los niveles de inseguridad alimentaria. Rusia avisa que fortalecerá su armada en respuesta a las amenazas de la OTAN. En deportes, solo los capitanes podrán dirigirse a los árbitros durante los partidos. Los Juegos de Invierno de 2034 volverán a Salt Lake City si Estados Unidos se somete a la AMA. Es todo por ahora, sigan informándose en Proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.